Y ayer le informamos que la actriz y cantante mexicana Fernanda Hostos denunció en un video a través de redes sociales que había sido víctima de una agresión sexual en plena tarde aquí en la Ciudad de México, mientras caminaba además en la concurrida colonia Condesa. Tras interponer una denuncia en el Ministerio Público, Fernanda hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, a no quedarse calladas ante este tipo de agresiones. La información es de Alan Pérez y Víctor Olvera. Me acaban de manosear con violencia, me tocó los senos de una forma tan fuerte, tan agresiva y tan violenta que me dolió. La agresión ocurrió ayer a las 6.10 de la tarde en la esquina de Huichapan y Ámsterdam en la colonia Condesa. Me topo de frente con un tipo que de la nada hace esto, hacia mis senos, hacia mi seno izquierdo, me lastima de este lado y grito y el tipo se echa a correr hacia acá. Las autoridades capitalinas no han informado si existen videos del C5 que puedan ayudar a la investigación. Aquí hay una cámara, espero que sirva, porque eso, digo, a lo mejor no se ve el detalle, pero sí se ve que hay algo, una agresión y sobre todo la persecución. En punto, obtuvo estas imágenes que muestran a Fernanda Hostos, actriz originaria de Acapulco, momentos antes de ser agredida sexualmente. En menos de 10 segundos reaparece Fernanda persiguiendo a su agresor, un hombre que viste de color negro y tenis amarillos. Mientras yo iba corriendo y que me estaba cansando, pensé, lo voy a perder de vista y se va a salir con la suya. Mi reacción fue, no, no te vas a ir así. Fernanda persiguió al hombre que la agredió sexualmente desde la avenida Amsterdam 32 hasta la avenida Parras número 4. Ahí, agentes de la policía capitalina detuvieron a Jesús Uciel Granados Castillo, de 23 años, originario de Ecatepec, Estado de México. Me dijeron, ¿qué le hizo? ¿Le robó? Me preguntaron y le dije, no, ojalá me hubiera robado, hubiera preferido que me robara. Y le dije, me tocó los senos, ¿no? Y me dijo, uy, no, señorita, es que si no le robó, va a salir mañana, no va a pasar nada. Pero dije, no me van a desanimar, o sea, ya corrí todo esto, ya lo tengo aquí, lo voy a denunciar. Jesús Granados fue trasladado esta noche al reclusorio Oriente. En las próximas horas será acusado ante un juez por el delito de abuso sexual.